Bueno, decidimos hacer un video adicional, más que nada para repensar los resultados que obtuvimos de la investigación, porque nos dimos cuenta que el árbol de pospoda es bastante complejo y queríamos que iba a tender al overfitting. Sin embargo, tuvo un score en el conjunto de test tres veces mayor al del árbol de regresión con optimización bayesiana o con prepoda. Por lo tanto, intentamos en estos videos, en este último video, perdón, analizar qué puede estar sucediendo. Lo primero que saltó a la vista es que las variables probablemente sean muy parecidas. Obviamente que las variables espaciales son repetidas constantemente, ya que simplemente las obtenemos a partir de la estación en la que se ejecuta el paso por el molinete. Entonces, la latitud, la longitud, las escuelas, entre otros datos, simplemente se repiten. Pero algo que no tuvimos tan en cuenta fueron las variables temporales. Uno podría pensar que si un año y otro se parecen mucho en sus horas picos, en qué momento del día hay mayor flujo de pasajeros, un árbol complejo simplemente se demoriza ese año que es igual y después en el conjunto de test va a decir Ah, estos otros son iguales a los que tengo en mi conjunto de entrenamiento. Vamos a devolver lo mismo. De esa forma, un árbol que tendría el overfitting, tiene el overfitting, pero es útil para predecir un año que es igual al otro. Profundizando un poquito, hacemos un breve análisis de las variables temporales. Y vemos, por ejemplo, que si bien del 17 al 21 los datos varían bastante, obviamente que tenemos acá el efecto de la pandemia, en realidad el 2022 y el 2023 son prácticamente similares. Y el 2023 es el que usamos para testear nuestro algoritmo. Obviamente hay un corrimiento porque el fin de semana arranca un día antes, el día de 23, pero no hay una diferencia sensible. Después comparando entre la hora del paso por el marinete y el día del mes, el mes de septiembre, tampoco hay mucha variación. Vemos que hay una hora pico entre las 7 y las 9 y otra entre las 16 y las 18. Esto es sumando todo el volumen de pasajeros en toda la red de subterráneos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una estación particular? Bueno, tomando la estación con mayor volumen, que es la estación constitución, vemos lo mismo que en el resto de la red. El 22 y el 23 se parecen mucho. Y, profundizando por hora, vemos que son prácticamente calcados los movimientos en el 2022 que en el 2023. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que como los datos de entrenamiento, particularmente en el 2022, y los datos de testeo en el 2023 son prácticamente iguales o muy, muy similares. Esto puede variar en traestación. Un árbol que sea muy complejo, con mucha altura o con muchos nodos terminales, si deben estar verfiteando, como los datos de test son parecidos o iguales, les sirve perfecto para poder tener un RMSE muy bajo en comparación a un árbol de regresión más conservador, que usa, por ejemplo, la optimización machiciana y que esté muy restringido en los hiperparámetros que puede utilizar para predecir. Así que bueno, agregamos este análisis adicional para poder tener en cuenta qué sucede para que un árbol tan complejo y que tenga el overfitting funcione tan bien para nuestro caso de estudio. Así que eso es todo y muchas gracias.